Nadie se iba a imaginar que Minamoto Kao Kao 2.0 serían tan rotos que revienten a una marcha guanyú, Alex. ¿Qué pasa chicos? Bienvenido a un nuevo vídeo de PAPECIT TV contenido Rise of Kingdom y como el museo está en tanto de moda y mucha gente le interesa cómo desbloquear los comandantes con las monedas o cómo obtener rápidamente las monedas y yo aquí os voy a enseñar lo que hice yo fácil así que os voy enseñando el vídeo porque lo grabé ayer y ayer no tuve tiempo de hacer un vídeo así que lo grabé y aquí voy a tocar lo que hice yo primero bueno hay que hacer un desafío de unas misiones para que den las le digo monedas lo que hice yo primero es abrir todos mis cofres como veis tengo 150 de las normales 80 de las doradas y 147 de las llaves del equipamiento o del equipo como queráis y lo que hice yo primero es abrir todos todos esas esos cofres para terminar las misiones que hay que hacer para obtener las monedas no aquí ves lo que me tocó la verdad que para abrir 147 cofres me dieron una M pero bueno ya sabéis Lilith tiene algo contra mí ya la ruleta fue un catástrofe pero bueno y aquí veis que ahora por ejemplo voy por la exploradora aquí veis los desafíos y lo que termine ellos son dos de 300 lo que hice luego también es entrenar y usar velocidad donde me dieron dos veces de mil para terminar más rápido y poder obtener desbloquear 22 comandantes no lo que hice luego es si vamos aquí atrás también hice estas dos aumenta el poder de 220 mil y usar una aceleradores o velocidad hice los dos también y con eso más comprando él no me está más comprando el tesoro de explorador del 10 pavos pues tengo las dos líneas y pude desbloquear a dos comandantes que luego vamos a ver también test de esos dos comandantes y bueno yo todo emocionado lo que hice también pues desbloque a bueno al m porque la idea principal que tenía yo era desbloquear a mehmeh primero porque quería hacer test mehmeh con bueno más y con mehmeh luego también jengis khan con mehmeh pero cambié mi idea y lo que hice luego es reciclar o sea si vosotros habéis desbloqueado el comandante pero la religión no puedes por tocar aquí a reciclar y os dan 70 monedas yo lo digo monedas y los otros cristales dejamos hay monedas cristales y bueno lo que hice luego es desbloquear al minamoto porque mirando los test que iban haciendo pues se había en todos los lados en todos los discos pasaban test pasaban ahí reportes increíble así que yo también me decidí pues cambiarlo esto ya aquí ya no hay más nada interesante y luego lo que podemos ver son por ejemplo los test que hice yo este fue el primero fue mi mix año con minamoto la verdad bueno contra el sale de nota queda los dos son muy tanques la verdad me costó bajarlo pero la verdad que no fue mal luego vamos a ver otros test que eso ya fue una barbaridad la verdad vamos aquí a hacerlo más rápido porque la verdad que si no se duermen todos bueno aquí veis como lo voy bajando y eso que se le dio taqueda es una barbaridad aquí y aquí veis por ejemplo los los reporte los dos tenía lo mismo pero lo que hay que decir es que bueno las bonificaciones lo tengo en el juego luego aquí aquí veis otro test hay que decir que este test es minamoto con caoca o tal tal y no es no tenemos equipamiento los dos en los dos tenemos una skin neutral o sea sin voz lo único que tengo yo como soy día 18 tengo el bono en el día 17 que son 5 por ciento más de daño lo que el mister danny no tiene aquí un saludo a mister danny muchas gracias por dejarte violar muchas gracias por ayudar y lo que veis aquí es una barbaridad chavales luego os voy a señalar los reportes pero mirar esta barbaridad chavales minamoto con caoca él tiene a álex cuando álex y los dos con pericia y la verdad que yo estaba flipando mirar esto bueno nadie se iba a imaginar que minamoto caoca o 2.0 serían tan rotos que revienten a una marcha guanyú álex los reportes los enseño luego tengo un reporte donde hicimos práctica o un test minamoto caoca o con los religios los dos lo tienen y luego un test minamoto caoca o con el mismo talento y todo pues sin eso sería el hijo y se ve la verdad una bueno se nota mucho esos libros y la verdad que impresionante esto va a caer en nada bueno impresionante aquí veis los reportes no me quedaron bueno 6 mil y medio de tropas y el cual pues ha ido a casa sin nada lo que sí tenemos que decir los separadamente heridos bueno batamos casi igual así que bueno algo es algo luego aquí atrás aquí veis las bonificaciones aquí veis que los de ligias o de ligas yo tengo los dos caucao y el de minamoto y estos son los bots que tengo o sea ataque de caballera 130 183 perdonad defensa 95 y salud 79 otra vez lo digo es sin city skin o sea city skin la neutral y sin equipamiento los dos lo mismo y aquí los dos con con pericia y la verdad veis aquí los dos con pericia alex guanyu igual a sin pues le de le he dado caña la verdad ahora lo que voy a enseñar yo hice más test pero no lo grabé porque estaba en cama jugando en el móvil ya sabes descansar es muy muy importante y lo que también hice eran un test minamoto caoca o aquí también lo mismo todos los dos sin equipamiento lo único que tengo yo pues por el vip 17 el daño total de 5% eso es la ventaja que tengo yo en este momento que ellos no tenían y aquí ves por ejemplo minamoto caoca o contra ramses nebu con nebu y aquí también a mí me restante 10.000 tropas y el 0 el tienes más severamente heridos y yo te bueno aquí nada y luego vamos a por las bonificaciones las bonificaciones la misma que con guanyu alex cuando hice contra el 187 94 79 casi igual lo que cambié es el talento lo cambié un poco pero lo mismo sin equipamiento sin nada hay otra aquí con torque también aquí también muchas gracias por por dejarse violar una broma muchas gracias por la ayuda y aquí está guanyu leónidas contra minamoto caoca o y lo mismo ocho mil de tropas restantes 0 y lo que hay aquí es que yo tengo más heridas o sea severamente heridos y el menos es lo único aquí esto es impresionante chavales aquí le metí mi mejor equipo que tengo y fijaros en esto ataque de caballería 238 por ciento defensa de caballería 147 salud 125 chavales realmente una barbaridad caoca o minamoto aquí está por ejemplo bueno lo que enseñe antes las bonificaciones aquí pues lo mismo que antes sólo que cambia un poco el ataque de caballería si no me equivoco porque le cambié pues el talento no lo tenía mal bueno no lo tenía mal no voy a enseñar cómo lo tenía y aquí ahora lo tengo así lo tengo puesto así y antes lo tenía puesto así lo cambié ahí no ahí eso es lo que cambié igual habrá talentos que a mejor están mejor yo estoy probando cuál es el mejor la verdad que bueno y nada gente esto fue un poco sobre minamoto caoca o la verdad que quería hacer test contra o hacer rallies pero como aquí en el reino no hay muchas cenobias pues no pude hacerlo de igual cuando termine este mg lo podré hacer vamos a ver eso depende si lo hacen otros o no porque ya sabéis yo no si alguien sube test yo no lo voy a hacer también y nada museo tengo a chau chau y minamoto y el siguiente a quien voy es a mehmet o ysg no lo sé aún pero nada gente os ha gustado este vídeo darle un like y suscribiros vamos a ver lo que dice cristiano muchas gracias afición está para nosotros grande ese cristiano bueno nos vemos a la próxima suscribiros que es gratis